Música Fue el 25 de agosto de 2011 que la zona de San Jerónimo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se tornó de color gris. Un incendio terminaba con la historia del Casino Royal. Gente por todos lados no hubo manera de accionar más que con instinto. Buscando a tu ser querido, buscando a mi hijo y posterior a ello vi que había una salida para empleados. Y por ahí pude sobrevivir. Música Cuando llegamos, que abajo de la unidad, veo gente salir corriendo con su cara llena de hollín, o sea, negra, llorando, suplicando. Se nos colgaban las personas, es que adentro está un familiar mío, sáquenlo por favor. O sea, impresionante, impresionante. Este, si quedas en shock, la verdad, quedas en shock momentáneo, porque no hay tiempo para que tu mente se bloquee, porque hay que ayudar. A decir de algunos elementos que participaron ese día, entrevistados por ABC Noticias, la escena la describe como impresionante y difícil. José Ángel Flores, excomandante de la Cruz Verde de Monterrey, fue uno de los primeros en llegar al sitio que requería de intervención inmediata. Yo salgo de Cruz Verde en una unidad de primera respuesta y le damos salida a la unidad de rescate, ¿me acuerdas? La 060. Un camión de tres y media llena de equipo. A decir de los elementos de auxilio, en la zona siniestrada, las cámaras térmicas registraban arriba de 600 grados centígrados. Pues todo el casino estaba en llamas. Al presenciar la magnitud del siniestro en el inmueble de 17.423 metros cuadrados, el cuerpo de bomberos operaba en coordinación con Protección Civil del Estado. Los archivos periodísticos de ABC Noticias del año 2011 indican que, en los reportes de la Procuraduría General de Justicia, se reveló que la mayoría de las víctimas murieron por atropello. Es decir, al tratar de ponerse a salvo del fuego, en la única puerta de salida del negocio de juegos de azar. Pues no, para todos fue difícil, para todos fue difícil. O sea, estábamos sorprendidos por la cantidad de personas que quedaron en el interior. O sea, ya al final, ya cuando empieza a bajar la adrenalina, que empiezas a tener un poquito ya más panorama de lo que ocurrió, ahí es donde empiezas a sentirnos. Definitivamente, siempre que me preguntan en reuniones o amistades, familiares, que en mi tiempo que trabajé para la Club de Monterrey, cuál fue mi caso o mi servicio que más me había marcado, fue el Casino Royal. Esa tarde de jueves, Samara logró sobrevivir tras minutos de haber llegado al establecimiento de juegos. Pero su hijo, Brad Javier, de 18 años, perdió la vida. Con mucho dolor y con muchos sacrificios y esfuerzos hemos sobrevivido. Es lo más difícil que puede vivir una persona el que pierda a un hijo. Una de esas cruces también lleva el nombre de Claudia Edith Castillo Ramírez. Ella era trabajadora del Casino Royal, de 25 años de edad. Su madre, Marisela Ramírez, recuerda que su hija acudió a cumplir turno y fue a través de las noticias que se percató del atentado. Tras horas de incertidumbre, de visitar distintos hospitales a donde llevaron a los afectados, la señora Marisela ubicó a su hijo. Empiezan a enseñar fotografías en una computadora. Ahí encontré a mi hija. Ahí la encontré. Y ya me pidieron que... Que empecé a tramitar para reclamar el cuerpo. Otro de los trabajadores del Casino Royal era Juan Manuel Juárez Alonso, de 57 años de edad. Su hermana María Guadalupe Alonso recuerda que, al llegar al hospital, pudo confirmar el presentimiento negativo. Una noche larga, dolorosa, todos compartíamos ese dolor, todavía el no creer lo que estaba sucediendo. Nos mirábamos y así como que, con la pura mirada sentíamos, estábamos juntos en esto. Parte de su lucha a los 10 años del atentado es por conservar el memorial dedicado a las víctimas mortales. Actualmente, luce una barda blaca con cruces que llevan el nombre de quienes intentaron salvar su vida. Las familias instalamos estas cruces en su honor, para recordarlos, para tener una manera también de que la sociedad no olvide. Porque una sociedad que olvida, terriblemente vuelve a vivir situaciones como eso. La Comisión Ejecutiva de Detención a Víctimas emitió en julio pasado una resolución en la que solicita que se conforme un grupo de trabajo de todas las autoridades involucradas en el miembro de la Comisión para trabajar sobre todo en este grupo para el rediseño y mejora del memorial. Yo espero que ahora, escuchando a todas las víctimas y escuchar las propuestas de las autoridades y no terminando el diálogo, seguir que pueda hacerse este memorial entonces. De los implicados en el ataque al Casino Royal, donde 52 personas perdieron la vida, seis de ellos ya cuentan con una condena por los delitos de homicidio calificado y agrupación delictuosa. En el décimo aniversario del Casino Royal, más de 30 familias se mantienen firmes, exigiendo justicia en memoria de su familiar fallecido. La Comisión Ejecutiva de Detención a Víctimas La Comisión Ejecutiva de Detención a Víctimas